¿Qué es la Secretaría General Romina del Plan? En todas las cuestiones que tengan que ver en la lucha frente al Estado Y los diversos gobiernos por cuestiones tan emergentes De tantos años de lucha y tradición en Catán Con los vecinos, en los convocados Como es la SEAMS Entonces, para el día de hoy lo que tenemos es Más que probable una visita de Pedro Samparolo El doctor, que ustedes saben que es una figura emblemática Que nos llena de orgullo, que nos conocemos de tantos años De la unidad sanitaria Doctor Roca Del barrio Oro Verde, kilómetro 37 En vez de Del Pino Un referente de lucha por la salud pública Y de todo lo que tenga que ver con nuestras arreglas más humildes y obreras Es una figura de muchos años Que ha resistido muchas veces Sumarios, investigaciones, acusaciones Simplemente por Defender y luchar a la gente que él atiende Entonces, va a estar presente porque Francisco lo que me planteaba es que hay un documento muy especial Que nosotros les mandamos, entre otros, como lecturas recomendadas Que son documentos de más de 100 páginas Que no es para asustarse No es para tenerlo, para el bademecum del docente, del vecino autoconvocado Que quiere fundamentarse más en este conocimiento de la lucha por el cierre de la SEAMS y el tratamiento organizado Porque ustedes saben que nuestro paradigma, cuando vamos al Estado, son los ingenieros Los ingenieros vienen con su traje Te llenan de tecnicismo Y pareciera que coinciden con nosotros Pero hay todo un reconocimiento de que las asambleas apuntan a algo mucho más social, humano, integral Y yo diría hasta de cuestionamiento del régimen capitalista Toda vez que detrás de la basura hay un negociado Entonces, Francisco me decía, volviendo al doctor Samparolo Que más allá de que nuestro médico plantee una situación de salud en el distrito Y sobre todo haga una especificidad con respecto a lo que son las barriadas De Uribe del Pino y de González Catán Con respecto al impacto ambiental de la SEAMS Hay un documento muy especial que nos recomendó Que se lo va a dar Francisco Que es la evaluación de los sitios contaminados Metodología de identificación y evaluación del riesgo para la salud en sitios contaminados Es un PDF, tiene 93 páginas Y trata específicamente de un reconocimiento internacional De lo que tendrían que tener profesionales de parte del Estado Para evaluar el índice de contaminación No solamente con cuestiones sanitarias Sino con cuestiones de salud Toda vez de que nosotros sabemos Dicho por los mismos profesionales Compañeros nuestros de la salud SICOP Sobre todo que hay mucha presión Ahora que el médico pueda llegar a diagnosticar una causa De una enfermedad o hasta un fallecimiento Por la contaminación O del relleno mal llamado sanitario O de empresas Empresas que tenemos en Bure del Pino Como Claucol Que hace rato Vecinas emblemáticas de nuestra localidad Y muy valientemente frente a las amenazas Han denunciado que la barriada Alrededor de la empresa Claucol Es causante de deceso Por la contaminación que incluiría esta empresa constructora Entonces para hoy lo que van a tener es Una filmina de 72 diapositivas Que nos va a presentar Francisco Amaya Con el eje del tema de hoy Que es la parte histórica de la CEAMS Es muy importante porque a su vez Vamos a dar la versión más resumida De tres diapositivas por página 4 Para que se reduzca a 24 páginas Y ustedes puedan tener la opción En la fotocopiadora de 4 y media Si hay un documento eje Que es para la evaluación Que ya fue por mail Junto con las filminas estos días Y esta mañana Que es algo vuelo a podrido Breve historia de los residuos Que son 50 páginas Este es el documento eje central para hoy Eso está enviado por mail Y está en la fotocopiadora Que es una parte muy interesante Que pudo llegar a hablar Francisco Que tiene que ver con precisamente El registro Incluso con fotos del archivo general de la nación De cómo se trató la basura desde antaño Incluso con referencias históricas De los primeros hechos de contaminación Que tenían que ver con los asentamientos De los conquistadores Ante la población originaria Y de cómo iban tratando los residuos Y tenía un efecto de causar peste Difusión de enfermedades Por la falta de consideración de salud Bueno, entonces Hay también unos documentos Que les vamos a enviar Que tienen que ver Que les hemos enviado mejor dicho Que tienen que ver con Cuestiones estadísticas Con respecto a la basura por distrito Y legislaciones Que tienen que ver con El derecho a la información Y la ley Nacional, ambiental y provincial Entre otras cuestiones Entonces En total Para la fotocopia Calculamos un precio De 58 pesos Para llevarse Lo imprescindible hoy Pero lo tienen por mail O sea, pueden ahorrarse ese gasto Pero en la comodidad Tener la impresión Es importante Pero hay una serie de documentos Que no voy a perder el tiempo Leyéndolos Que son alusivos A este contenido histórico De la historia De tratamiento de los residuos Que no se asustan Son 17 documentos Uno de ellos Ya se lo nombré El que le va a dar Francisco Amaya Al doctor Samparola Y no me puedo olvidar Que hoy Está nuestra referente Ninfamora Que es la mamá De Lautaro Un chico que Lamentablemente Falleció Entre tantos En una toquera De Merlo O Tevedra Vecina A una zona epicéntrica Social Urbana Medioambiental Que es la milúnica Alderón de la Barca Zonas que también había Problemas de tomas de tierras Ante la emergencia Que es de viviendas ¿No? Y nos va a dar Hoy no pudo venir su hijo Cidro Aguirre Que ya habló la otra vez Una visión De lo que es El impacto medioambiental De un mapa de toqueras Que lo tenemos registrado Por trabajos Que hizo Rubén Primazó Un conocido referente Docente ambientalista También En donde el Estado No tiene mayor legislación Salvo un documento Que le vamos a mirar Que es el tema De la ley de minería Entonces ustedes saben Que las toqueras Generan toda una situación De atracción Como del estilo De prietas para pobres Pero son armas contables Porque pierden la vida Muchísimos chicos Y no hay ningún tipo De previsión De parte del Estado Nora Nilfa Mora Va a hablarnos De este tema hoy Y tengo entendido Por Huguito Osoe Que también acompaña La clase Con Francisco Amaya Y va a venir Y va a venir Itatí Moreno En la última En la próxima clase En la próxima clase Bueno Lo anunciamos Para la próxima clase Pero ahí hay Powerpoint Ah sí Bueno Porque hay una versión Resumida De lo que fue El movimiento del Catanazo Que es muy importante Porque es un documento Histórico Para González Catán Que nos llena de orgullo Ese movimiento De miles de vecinos Para pedir la liberación De otros Que habían estado Teóricamente bloqueando Como medida de acción Directa La entrada del avión Cuestiones que se han hecho Hasta ahora Por eso el año pasado Con el zoolismo Se abrieron de nuevo Las negociaciones Y hoy Ya termino Está por verse Por eso esta clase Ya le vamos anunciando De que estas clases Son para fortalecernos Como sujeto político ciudadano Es decir En verdad estamos estudiando Porque seguramente Antes de la mitad del año Vamos a ir Con el suteo a Matanz A los vecinos autoconvocados Y todo aquel vecino Preocupado por el medio ambiente A la gobernación De María Eugenia Vidal A tratar de nuevo A ver la continuidad De una promesa Que es el cierre La ceanza Y el tratamiento De los nacidos Muy cortito Quería darle la palabra A Marta Gómez Para que lo salude Y empezaríamos Con Francisco Amaya Después de ella ¿Les parece? Sí Muy buenos días ¿Esto está bien? Buenos días Compañeros Vecinos Francisco Gracias por este tiempo Que en realidad Es una inversión Para la lucha Porque me parece Que nos ponen Mejores condiciones Para seguir reclamando Lo que históricamente Los vecinos De González Catán Develaron A la sociedad En su momento Primero en Catán Provincia de Buenos Aires Y después Se la develaron A toda la Argentina Porque el tema De tratamiento De la basura Y las condiciones En que Nos asignan A muchos sectores Populares Ustedes la pudieron Develar Y desnudar Y llegó a ser Este El escenario Político En determinados días Me acuerdo Hace un par de años En González Catán Y después Recordarle Comentarle Una anécdota Hace un par de El mes pasado En Educación Hay una comisión Distrital Que se llama UEGD Donde Nos reunimos Sindicatos Autoridades Del municipio Los jefes Distritales Docentes Consejo Escolar Y nos extrañó La presencia La última De una autoridad Provincial Que es el señor Yared Que Nos extrañó A todos Porque Dijimos Bueno Que tiene que ver Porque vieron Que estaba la puja Entre municipio Y provincia Porque Para el municipio Ahora todo está mal Antes estaba bien Y ahora está todo mal Y a su vez Provincia de Buenos Aires Este Que a su vez Tiene poca presencia Dentro del municipio ¿Ves? Trae a sus autoridades Para espadearse A ver bien ¿No? El tema es que Ninguno lo da resuelto Entonces Mi pregunta es ¿A qué se debe La presencia De Saredes En esta UGD? Porque Entonces Lo que me explican Bueno se presentan Es el director De la CUMAR A nivel provincial Y viene a escuchar Las problemáticas educativas Bien Bárbaro Bueno En toda la reunión No comentó No comentó No comentó nada Ni dio ninguna propuesta Entonces Entonces A mí me parece Que ya que Que ya que viene En las producciones Te metiste Bueno Ahora Hay que hacerse cargo No solo para venir A lucirse Sino que Habla de la cuera Nada Ni una palabra Dijo De los barrios Absolutamente nada Si le dijimos Nosotros Y qué propuesta Tienen No hablo más Así que bueno Muy bien Bueno Era eso Y este Bueno Le dejo Un abrazo grande Y Aprovecho La mañana Gracias Gracias